Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Monocle TV. En este nuevo tutorial de Ableton Live en Español, vamos a estar viendo cómo funciona la vista clip o sesión. Así que, bueno, si me acompañan, por favor. Bueno, en el tutorial anterior yo les había mostrado cómo funciona la vista arreglo. Así que hoy nos vamos a concentrar en la vista clip. Y ya les mostré cómo funcionan todos los botones que vemos arriba. ¿Cómo cambiamos de una vista a la otra? Muy fácil. Desde un botón aquí a la derecha. Nos van a mostrar estos dos botones unas líneas horizontales y unas líneas verticales. Como verán, ya hay un botón marcado en naranja y eso quiere decir que estamos en la vista clip justamente porque las pistas en esta vista están en vertical y no en horizontal. Y si apretamos en el que está el botón de arriba, las pistas están en horizontal. Hay un atajo también para esto y es la tecla TAB. Así que si apretamos TAB, nos va a mandar directamente a la pista clip. Bien. Bueno, como verán, yo ya tengo un proyecto ya preseleccionado. Este viene directamente con Ableton. Lo cargamos desde la vista ayuda. Vamos al botón ayuda, vista ayuda. En qué novedades trae Live 9. Que de paso les recomiendo que sigan las instrucciones. Y aquí vemos que nos indica un live set subrayado. Así que apretamos ahí y nos va a cargar directamente este proyecto. Bien, vamos a cerrar esta vista que no nos sirve. Bueno, vamos a arrancar desde la izquierda. Tenemos un par de pistas ya armadas, como les comentaba. Tenemos un tram rack, bueno, etcétera, etcétera. Un shakers, unas percusiones, un bajo, unas pistas de audio, etcétera. Las pistas, si vemos acá abajo, traen exactamente lo mismo que en la vista arreglo. Tenemos los botones de envío, el volumen, el paneo. Tenemos la activación y la desactivación de la pista, el solo y la preparación para la grabación. Bien, ¿cómo disparar un clip? ¿Y qué es un clip? Un clip es justamente lo que vemos acá y estoy marcando en este momento. Yo le voy a hacer doble clic y se va a marcar acá en negro. Bien, un clip encierra, esto puede ser un clip MIDI o un clip audio. O sea, encierra un clip de audio, un clip de MIDI, dependiendo en qué pista estemos y qué pista tengamos. Si es una pista MIDI, bueno, obviamente va a tener clips MIDI. Y si tenemos una pista audio, va a tener, obviamente, clips de audio. Bien, ¿cómo disparamos un clip? Porque, como vemos, tenemos varios clips. ¿Y para qué sirve tener varios clips? Bueno, la cuestión es que están así ordenados porque nosotros podemos, por ejemplo, cuando disparamos este clip y este clip, digámosle que sería una introducción, por ejemplo, a nuestra canción. Después, en la parte de abajo, tenemos de vuelta otro clip armado de distinta manera. Aquí abajo hay más notas MIDI, otros instrumentos, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que se van agregando todavía más clips y la canción se va armando cada vez más. Esto nos sirve para, por ejemplo, cuando estamos produciendo una canción o grabando una canción, para ordenar, por ejemplo, una introducción, después una estrofa, después un estribillo. Y como nosotros querramos ordenarlo, cada uno tiene su orden. Un clip solo se dispara desde aquí, desde el botón de play de aquí. ¿Sí? Con esto estamos disparando solamente ese clip. Un conjunto de clip se le llama escenas. ¿Cómo disparamos una escena? Si vamos bien a la derecha, donde está la pista master, tenemos otro botón de play. Y cuando yo aprieto este botón, se van a disparar los dos clips que tenemos, por ejemplo, en esa línea. ¿Sí? Paramos. Perfecto, se deja de reproducir. Ahora, quedan activados los clips. ¿Por qué? Bueno, simplemente tenemos que ir acá abajo, darle al botón de stop general. ¿Sí? Este es el botón de stop general. Se van a desactivar todos los clips que estén activados en ese momento. Y si queremos desactivar clip por clip o pista por pista los clips, lo vamos a hacer directamente desde el botón de stop de la pista. Bien. Una cosita más que les quiero mostrar. Esta vista es espectacular para la gente que toca en vivo. ¿Sí? Ya vamos a mostrarles cómo grabar, por ejemplo, si nosotros hacemos un proyecto desde cero, una canción desde cero, cómo grabarla después hacia la vista arreglo para poder editarlo y arreglarlo. Valga la redundancia. Bien. Tenemos distintos modos de reproducir nuestros clips. Y los vemos aquí donde dice launch. Esta columna la activamos y la desactivamos donde está el botón de L. ¿Sí? Ahí la estamos activando. Ahí la activamos de vuelta. Y aparece esta columna donde dice launch. ¿Sí? Tenemos, como ya especifica acá, launch mode. ¿Sí? Modos de reproducir. Ableton Live ya viene directamente con trigger. ¿Sí? Viene ya preseleccionado el modo trigger. Lo único es darle play. Y como tenemos la barra de loop encendida, cada vez que el clip avance, ¿Sí? O la reproducción avance se va a loopear y va a empezar desde el 1. Bueno, ahora en este momento. Y ahí empezó de vuelta. Muy bien. Cuando, por ejemplo, vamos al modo gate. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué es el modo gate? El modo gate nos sirve, por ejemplo, para cuando no queremos activar directamente y dejarlo reproduciendo, sino que tenemos que mantener apretado el click, ¿Sí? Del mouse para que se reproduzca. Y vamos a tener que soltar el botón del mouse para que deje de reproducir. ¿Sí? Por ejemplo, ahora apreté y se está reproduciendo. Cuando dejo de apretar, se para la reproducción. Así que a tener en cuenta. Luego vamos al modo toggle. Perdón. Vamos a seleccionar el modo toggle. ¿Qué nos va a indicar el modo toggle? Nos va a facilitar la tarea de reproducir o de parar un clip. Por ejemplo, si apretamos play, normalmente vamos a tener que parar la reproducción desde directamente acá o desde el stop general. Bueno, el modo toggle en realidad lo que hace es facilitarnos la tarea apretando simplemente play reproducimos y apretando de vuelta play paramos la reproducción. Así que genial el modo toggle. Vamos a ir ahora al modo repeat que más o menos es como el modo trigger. trigger. Así que vamos a darle play. Y lo que va a pasar es que cuando yo aprieto de vuelta, por ejemplo, play, se va a reproducir a partir de la barra 6. No, perdón. Como yo tengo ahora. Bien. El modo repeat. ¿Cómo podemos explicar esto? Bien. La otra vez en el tutorial anterior les había mostrado lo de la cuantización global. Si vemos acá donde tengo el mouse en este momento dice known. Es decir, cuando estoy en el modo repeat, lo que va a pasar cuando yo aprieto play y no tengo ninguna barra, es decir, dos o tres barras, no tengo ninguna barra. Cada vez que yo aprieto play va a empezar directamente desde el principio. Ahora, si yo le pongo, por ejemplo, una barra va a esperar cuatro golpes y va a empezar de vuelta desde el principio. Vamos a mostrarlo. Yo aprieto y espero los cuatro golpes y empezó desde el principio. Aprieto. Espera hasta el número dos o hasta el número tres y vuelve a repetir en el uno. Bien. Esto es todo lo importante ahora que les tengo que mostrar de la vista clips. Como les decía anteriormente, para grabar sus proyectos lo vamos a ver en otro tutorial apartado. Y, bueno, por ejemplo, lo mismo de la otra vez. En el primer tutorial les había mostrado cómo correr la barra de repetición o, digamos, la barra de comienzo o de fin del clip donde va a empezar a reproducirse, donde va a terminar la reproducción. Eso ya lo vimos en el tutorial anterior, así que no hay nada más que explicar. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle un like al video, de comentar si les gustó o no les gustó y si no les gustó, qué es lo que no les gustó. Así lo podemos mejorar. Y no se olviden de suscribirse y darle a la campana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Monoquel TV.